Hola a todos, soy Jerry y bienvenidos a otro video más de AVSR Game, pero hoy les tengo el app de la semana y hoy es un poco diferente porque quería que ustedes lo vieran mientras sucede pues, porque hoy vamos a usar esta aplicación que se llama Avia, o Avia Light, es de el gato, que el gato son los que hacen las capturadoras y son muy famosos por eso, pero ellos hacen otros productos para dentro de la casa que se controlan con dispositivos inteligentes, en este caso estamos viendo la luz, en este momento yo tengo seleccionada por ejemplo cuarto Johnny, que es la que tengo aquí ahorita en este momento, puedo desactivar o se desactiva, le hago activar, se activa de vuelta, estoy con luz blanca, pero la gran cosa sobre esa luz es que haya un mood o un ambiente que uno cree dentro de la habitación, por ejemplo si yo tuviera esta luz, tengo esta luz, si tuviera una lámpara y tal vez una luz secundaria haciendo fondo atrás de las pantallas, que es algo que quiero llegar a hacer en el futuro, yo puedo poner algo así como hora mágica, por ejemplo, que tiene estos tonos como naranjas, morados y amarillos como claros y si se fijan, bueno ahorita está muy bajita, pero vamos a subirle un poco, vean que ya el fondo se ve un poco más rojo y le puedo subir intensidad, vean que aquí tiene esos dos controladores, está brillo e intensidad, en este momento es curioso, pero yo tengo una luz como ven acá, cuarto Johnny y sala, tengo una ahorita aquí, que es la que está acá y tengo otra ya en mi sala, que la estoy viendo y está roja, pero lo que hace es que, ya que hay dos luces conectadas con este ambiente, esta y a la otra tienen dos colores asignados en este momento, la del fondo ya está anaranjado como muy brillante y este es un rojo muy intenso, estas luces van a ir variando colores lentamente y pasando tal vez a un morado, a un amarillo y entre las y entre las dos luces o todas las luces que haya que uno ponga en el perfil, uno puede crear este ambiente que constantemente está como modificándose, pero sin que uno se dé cuenta, es una cosa que es muy lenta y muy este, va con un ritmo muy despacio para que no se sienta como pum 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 pum, color color color, pero bueno, esa es una, puedo cambiar, no sé aquí, brisa de montaña, la vamos a activar y ahí, oh, ahí se notó un poco más, estamos con el máximo de brillo pero no de intensidad, brillo obviamente es lo directo, brillo, qué cantidad de luz tiene, intensidad, la intensidad del color, qué tan saturada está el color o no, vamos a subirlo un poco, mucho y lentamente se va a ir saturando más y más el color, en este caso solo estoy controlando la luz de cuarto John y si se fijan ahí está como cambió el bombillito a color azul, eso es porque mi bombilla que es la que estoy controlando está en azul, si yo quiero controlar solo la de la sala por ejemplo, vamos a poner aquí sala y en este perfil voy a darle activar y ahora aquella va a cambiar a brisa y acá va a cambiar, está como en el tono azul, que la estoy viendo directamente, pero no está de color azul y podemos irnos a otra y cambiar la otra, a lo que quiero llegar es que uno puede controlar o de una en una en cada perfil o controlar ambas, aquí ambas se están apagando o ambas puedo encenderlas de vuelta en color blanco en este caso que es el color en el que estoy y además no solo es color blanco, si ustedes se fijan aquí tiene un controlador porque puede ponerse más amarillo o más azulado, ahí se ve el cambio, si uno lo pone en el lado más izquierdo es un poco más amarillito, más como un bombillo de tungsteno que es la luz normal de bombilla amarilla y si uno se va al otro extremo es un poquito más como una bombilla fluorescente, tiene ligeros tonos de magenta, si es que a ustedes les importa un poco más eso, pero nada del otro mundo, o sea no es una luz para hacer fotografía ni nada por el estilo, es una luz para la para la vida cotidiana, pero en sí la que es más amarilla que es como un bombillo de tungsteno es perfectamente igual, yo puse esta a la parte de otra y es igual igual igual, así que si ustedes extrañan ese tipo de luz pero no quieren estar dañando el planeta, buena opción, es una bombilla led y pues bueno este no es un review de la bombilla, es un review de la aplicación y otra cosa que les quería enseñar es esto, que resulta que avia tiene un app del apple watch, entonces uno nada más va aquí a la opción de avia, eso nos va a dar genial, obviamente no tengo manera de capturar el vídeo del apple watch más allá de grabándolo, así que mis disculpas por eso, pero bueno aquí como ven están los diferentes perfiles, lo pongo un poco de lado para que vean los colores, si yo bajo ahí verán los mismos que ahí estaba el de lumbre, ahí está ahora mágica, aquí está brisa marina, todos esos son los que estamos viendo, por ejemplo cambios este que es azul y verán como lentamente va cambiando, vean como todo se pone azul, ahí está, aquí se nota un montón más en el escritorio, me doy cuenta, este es como de confites, este cambia mucho entre colores diferentes, así que ese no es de un color como concreto, pero ahí cambiamos a un rojo y este cambia un poco más rápido, ahí va amarillo, verde, azul, este es un poco más cambiando y volvemos ahora mágica tal vez para que lo vean ahora un poco mejor, vean como se va poniendo rojo todo esto, eso es lo que le está diciendo el rojo intenso, pero bueno hay un app para el apple watch, entonces yo no tengo que estar controlando necesariamente este todo desde el teléfono y estar teniendo el teléfono afuera y yo que ahora voy a no sé dónde y hago tal otra cosa, si no puedo venir aquí, toco en el apple watch, vengo a la aplicación, yo sé que no lo están viendo, vengo a la aplicación y me vengo aquí a blanco tal vez, entonces cambio a blanco y listo, no hice nada, en el caso de la aplicación con respecto a los perfiles es muy importante saber eso, cada uno de estos colores es un perfil, entonces por ejemplo amarillo, voy a decir que en amarillo controlo todas las luces porque a veces me gustaría que yo haga clic y que todo se ponga amarillo, toda la casa, todas las luces de la casa, pero colores como lumbre de hogar que es muy anaranjado, muy rojo, quiero que sólo esté en sala porque me gusta que en la sala esté ese colorcito cálido, pero no en mi cuarto porque es muy incómodo, entonces cuando yo en el apple watch o aquí lo de activar, a menos que yo cambie las cosas en el teléfono claramente, lo que se va a quedar es que ahorita sólo estaría controlándose sala en este perfil, entonces cada perfil tiene un control de luz, cuál luz está dónde, entonces yo pongo ahorita lo de activar, si se fijan no cambió aquí, la luz sigue igual acá, pero allá está cambiando al anaranjado, al potente anaranjado que tenemos ahorita, eso es la gracia de eso, ustedes modifican dónde quieren cada perfil, tal vez el color más azul lo quieren sólo para la cochera por algún motivo y las luces de la cochera son las que cambian cuando ustedes activan el color azul y se activan sobre esas luces y las demás no se desactivan ni se mueven ni nada, a menos que estén junto con el perfil, pero bueno, eso es, si tienen cualquier otra duda sobre esta luz o esta aplicación, tranquilos, va a haber un review de estas luces, yo tengo ya el unboxing hecho y voy a hacer un review en sí ya de la aplicación con las luces y todo esto, pero bueno, sólo para dejarles un poco la intriga para que la conozcan de una vez y vayan demandando preguntas por si quieren ver alguna cosa específica en el review o si quieren preguntas o lo que fuera, que tengan de duda díganmelo abajo en los comentarios y los veo en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias!